Es un honor presidir la primera reunión DIM de inicio del año 2020. En esta ocasión le toca ser anfitriona a la bella localidad de Chicotla, municipio de Copaco. Por este motivo, mis primeras palabras son de agradecimiento por la disponibilidad para asistir a este evento. Ya que con cada una de las cuales hemos asistido se ha ido creciendo y se demuestra la importancia y la asistencia. El objetivo de la reunión es intercambiar los métodos utilizados al realizar las diferentes actividades que se deben hacer durante cada mes. Así como nuevas indicaciones que DIM Estatal y Denegación 02 Huachinaco nos brindan para seguir trabajando a beneficio de cada uno de nuestros municipios. De los cuales han creado expresiones que reflejan la vida de cada comunidad en construcción en todos los sentidos. Agradezco a mi esposo, el presidente municipal, José Hernández Rivera, su apoyo y autonomía que me da para dirigir el sistema municipal DIM de Copaco. Y seguir día a día emprendiendo actividades y acciones para apoyar a las familias con lo necesario para que se venga adelante. Quiero agradecer al equipo DIM municipal por el esfuerzo y dedicación y desempeño en las actividades encomendadas. Para las familias más vulnerables y los invito a seguir trabajando de manera incalzable en beneficio de las familias opaltecas. Antes de que pasemos a los siguientes puntos a tratar, quiero destacar y agradecer el trabajo que cada municipio realiza. Para lo cual les invito a brindarles esta frase para continuar con las actividades de este día. Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Enhorabuena. Gracias. Cedo el micrófono al presidente municipal posicional de Copala para brindar unas palabras de bienvenida. Gracias. 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 Mi nombre es Adelina Quiroz Santiago. Yo soy la coordinadora del área médica. Yo soy la coordinadora del área médica. A continuación les presentaré las actividades que se han venido realizando durante este año. No se han impartido prácticamente todas las actividades que se han convertido en el cuerpo. En diferentes instituciones sobre estomatologías. O sea, de diferentes palabras, se han impartido pláticas en diferentes instituciones sobre estomatología, ya que dichas prácticas son muy importantes para que desde muy pequeño sepan la importancia de su salud oral. Asimismo, se ha implementado una aplicación de FLOR en las diferentes instituciones para tratar de prevenir las áreas en todos los niños Se han impartido pláticas sobre salud reproductiva Estos temas son de suma importancia para tratar de concientizar a los jóvenes para prevenir embarazos a temprana edad o adquirir alguna enfermedad venénea Estar bien informados es fundamental para nuestra salud sexual y reproductiva De igual manera, se les imparten pláticas a personas adultas para promover y comentar la prevención y detección de enfermedades Y si ya padecen alguna enfermedad degenerativa, tratar de orientarlos para que lleven una vida saludable En coordinación con la jurisdicción 01 Ochinaco, se llevó a cabo la jornada de salud en la localidad de San Pedro, Buenos Aires, Chiconza, Rancho Nuevo, Pacha, Copala Gracias a esta gestión se atendieron muchas personas con diferentes necesidades Los servicios que ofrecían fueron consultas, ultrasonidos, papanicolau, química sanguínea, biometría hemática, pruebas de embarazo, pruebas de VIH, entre otros Contamos con la unidad D-160, con la cual se han hecho traslados a personas que requieren el apoyo Asimismo, la presidenta del sistema DIV brinda apoyo económico a cada una de ellas Los traslados han sido en los diferentes hospitales tales como La Ceiba, Papanta, Cotepec, Poza Rica, Huachinaco, México, Puebla, entre otros Hola, buenos días, sean todos bienvenidos a esta bella localidad perteneciente al municipio de Jopala Mi nombre es Berenice Salas Martínez, psicóloga del sistema DIV Jopala Es muy gratis para mí poder presentarles las siguientes actividades que se han venido realizando a lo largo de esta administración 2018-2021 Se realizó un desfile en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en la cabecera municipal y en la localidad de Lencinal En donde pudimos pasar las principales calles de las localidades antes mencionadas Posteriormente realizamos una plática acerca de la no violencia contra la mujer Finalizamos con un convivio con todas las mujeres asistentes Realizan pláticas en las diferentes instituciones educativas de los municipios De acuerdo al programa que nos brinda Delegación 02 Mochimengo Con la finalidad de que todos los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de nuestro municipio Puedan vivir en armonía consigo mismos y sobre todo con las personas que los rodean Me es muy grande compartirles que los días 25 de cada mes conmemoramos el Día Naranja Con pláticas a las niñas, adolescentes y personas mayores Con la finalidad de generar conciencia y sobre todo prevenir la violencia contra todas las mujeres de nuestro municipio El Día Naranja representa la oportunidad para todas las mujeres al sumarse al llamado de la no violencia contra la mujer También me es muy grande compartirles que el día 19 de noviembre asistí junto con nuestra presidenta del sistema de infopala La marcha y capacitación ha sido abuso sexual infantil no Organizado por el Ayuntamiento de Zitiz yutlán a través de su sistema DIF Jopala Esta campaña es con la finalidad de erradicar el abuso de todos nuestros niños y niñas Y sobre todo, fomentar el respeto de los valores humanos Por ello, invito a todos los municipios que se unan a esta campaña portando una prenda que se muestra en la pantalla principal. De igual forma, impartiendo pláticas o talleres para nuestros niños y niñas para erradicar la violencia infantil, que es muy importante para todos nuestros municipios. De igual forma, se brindan terapias psicológicas totalmente gratuitas, en las cuales también trabajo en coordinación con el Instituto de la Mujer, con el fin de mejorar la autoestima de las personas, así como también librar posibles trastornos de las personas y sobre todo resolver problemas personales. Buenos días, mi nombre es Oculia Tresmero, soy coordinadora del área de desarrollo comunitario. Mi trabajo consiste en visitar los refugios temporales con los que cuenta mi municipio, los cuales están ubicados en Claulantongo, Chicónula, Patla. Estas están equipadas con agua, cobijas, colchonetas, botiquines y extinguidores, por si tenemos alguna contingencia. Asimismo, hago un reporte diario del clima para que la delegación 02 Couchinango esté al pendiente del cambio climático. Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Jiménez Antonio, auxiliar del área de desarrollo comunitario. Daré un breve resumen de las actividades que se han realizado. Empadronamiento de los programas INCONUN de adultos mayores y discapacidad. En INCONUN se ingresó a niños de 1 a 3 años de edad, las cuales necesita del apoyo para su desarrollo y crecimiento. En adultos mayores se benefició a personas de 60 a 68 años de edad, porque son personas que requieren del programa, porque la mayoría ya no puede trabajar. En discapacidad se agregó a personas que de verdad necesitan el apoyo, las cuales sufren de discapacidad motora, que son fluidez para nosotros. También se hizo un levantamiento de peso y talla, de los desayunos de modalidad fría y caliente. En modalidad fría se benefició a 15 escuelas, las cuales son preescolares. En modalidad caliente se empadronó a 7 escuelas, las cuales fueron primarias y secundarias. También se hicieron entregas de despensas de los programas INCONUN, adultos mayores y discapacidad, a todas las personas que fueron integradas a los programas. Hasta la fecha llevamos 4 entregas a los beneficiados. En coordinación con Delegación 02 Guachinamo, se realizó cada una de las entregas para verificar que las despensas se han entregado a las personas beneficiadas a los programas. Visitas a comedores. En conjunto con Delegación 02 Guachinamo, se supervisó a los comedores de modalidad caliente para ver las necesidades que tiene cada comedor. Buenos días. Bienvenidos a esta primera reunión. Mi nombre es Marcela Sánchez Rosa. Soy la coordinadora del área de alimentos. Les daré a conocer algunas de las actividades que se han realizado. Se dieron pláticas alimentarias en las localidades como Copala, Buenos Aires, Chicondla, Pazla, Eresiná. Para darles a conocer la importancia de tener una buena y una sana alimentación. Se dieron temas como cultivar una buena salud. Actívate y entre otros temas más. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este municipio. Copala lo recibe con los brazos abiertos. Mi nombre es Isabel Sánchez Martínez y soy la coordinadora del área jurídica del sistema municipal DIP, Copala. Durante nuestro ingreso de nuestra administración, nuestro sistema municipal DIP se ha preocupado por el bienestar de los grupos vulnerables que se encuentran dentro de nuestro municipio. Es por ello que dentro del área jurídica se han brindado asesorías totalmente gratuitas a toda la población que los solicita en materia de pensión alimenticia, guardia y custodia, derechos de confidencia, divorcios, adopción, entre otros. El área jurídica ha realizado diversas colaboraciones con los diferentes sistemas municipales DIP, como son Siguatá, Lula, el área jurídica de la delegación 02 Bocchinango, así como también se ha trabajado en coordinación con el sistema municipal DIP de Jicotepec de Juárez en la recepción de una persona, misma que fue integrada a su núcleo familiar en la localidad de San Pedro Traulantongo. Asimismo, se trabajó con ellos en la entrega de una menor, misma que fue hallada en la localidad de Chicontla para posteriormente ser entregada a sus familiares. Para concluir, es para mí un privilegio darles a conocer que nuestro municipio representó orgullosamente a la delegación 02 de Bocchinango en el primer concurso de niños difusores, donde nuestro difusor municipal participó en la realización de un video, mismo que a continuación es presente. Los gritos de educación, ellos se tornecen en el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violentos. Por lo que en esta ocasión hablaré del derecho a una vida libre de violencia, mismo derecho que se encuentra establecido en el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En primer punto, elegí este derecho porque considero que es un tema muy importante y delicado, ya que este problema a nivel mundial deja graves consecuencias en los niños que pueden durar toda la vida. Hoy en día, vemos como niños, niñas y adolescentes son violentados totalmente, de manera personal, psicológica e incluso sexual, por lo que es necesario dar a conocer este tema para erradicar la violencia en los niños. ¡Gracias! Muy buenas tardes a ustedes, compañeras, que estamos juntos todos nosotros, pero voy a hablar con Ako también. Akinani, unirte a mi compañero que a mi trabajo, donde están trabajando, pues que bueno, nos están enseñando cómo trabaja, cómo trabaja el presidente del DIF, pues así, pues así, pues estamos unidos y trabajamos bien, así estamos, nos enseñó cómo trabaja en Ako en Copala, nosotros no sabemos cómo trabaja, pero ahorita ya vamos, vamos a Ako, ya estamos haciendo cómo trabaja. Gracias. Gracias. El equipo del sistema municipal DIF, OPALA, agradece la atención prestada al informe de actividades que día a día realiza. Gracias. Gracias. ...con los mejores resultados. Los llamo a todos a la reconciliación y a poner encima de los intereses personales, por legítimos que sean el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero, la patria y el pueblo es primero. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y economía y de la violencia que padecemos ahora. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal de este nuevo gobierno encabezado por nuestro gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta. Y en nuestro caso, nuestra jefa del patronato, la señora María del Rosario Orozco Caballero. Esta delegación ya dejó de ser un comité al servicio de una minoría, un búnker electoral. Representa ya a todas las personas, a ricos, a pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales, sin ningún color partidista. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de nuestra región, como lo dice desde ese año nuestro presidente de la República, por el bien de todos, primero los pobres. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza de las personas que me han apoyado a que sigamos al frente de esta delegación, donde ya estamos por cumplir un año. Vamos a seguir llevando esta comisión por el mejor camino para entregar buenos resultados y sigamos siendo una de las mejores delegaciones del Estado, si no es que la mejor. No vamos a fallar, porque todo el equipo mantenemos ideales y principios, que es lo más importante para nosotros que nos dedicamos a servir al pueblo. Deseo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra Sierra Norte, ayudar a construir una sociedad mejor y a conseguir la dicha y la felicidad de toda la gente que habita en nuestros municipios. Como hasta ahora lo hemos demostrado, esta es una delegación diferente, humana, para el pueblo y con el pueblo, y así seguiremos, poniéndose en primer lugar a nuestra gente. Ya no tengo nada más que decirles, presidentas, directores y directoras, y equipos de trabajo que hoy nos acompañan, solo sin dar de nueva cuenta a nuestro presidente de la República, amor con amor se paga. Y así como aquí hay gente que me aprecia, yo les quiero decir a ustedes que yo los quiero más y un poquito todavía más. No vamos a fallar, no tenemos permitido fallar todo el equipo. Siempre tengan por seguro que aplicaré los tres principios básicos que aprendí hace ya siete años. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Muchas gracias y feliz año 2020.